Esto no es un topo, tampoco son tres metrajes interesantes y o perturbadores, sino que se trata de una historia irreal. La historia de hoy cuenta con un metraje que estoy seguro que te dejará mucho en que pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Pero primero, y para entrar en el tema, te pregunto, para ti, ¿qué es el alma? Déjame tu respuesta en los comentarios. Para los antiguos griegos, el alma es el principio de la vida de todo ser viviente. Ese hálito, soplo o principio vital que se encuentra en todos los seres vivos, incluidos animales y plantas, y que éste desaparece cuando el cuerpo muere. También hay un dicho, de que los ojos son una ventana al alma, pero ¿cómo se puede ver el alma de un ser virtual? Hace poco, en junio de 2022, un ingeniero de Google asegura que un programa de inteligencia artificial ha cobrado conciencia propia y siente. Como te muestro en la página de la BBC, una máquina de inteligencia artificial que cobra vida, piensa, siente y mantiene una conversación con una persona. No es tan difícil hacer un chatbot, sin embargo, ya se ha visto en muchos canales de YouTube, los peligros de que la inteligencia artificial, no solamente piense por sí misma, sino que quien haya programado, lo haya hecho con una mentalidad malévola. La historia de hoy narra un suceso, precisamente sobre el alma de una inteligencia artificial, que tal vez tú ya te hayas encontrado con ella, con su alma. Sin embargo, toda alma, aunque sea artificial, necesita de un cuerpo. Ese cuerpo en las computadoras se puede entender como el hardware, la parte física de tu computadora o ordenador, como le quieras decir. En una ubicación que por confidencialidad no te puedo decir, Más que es un desierto donde de día es un calor abrazador y de noche es un frío corrupto. En este desierto, se encuentra un puesto de control, donde el encargado de ese puesto, mientras estaba haciendo su registro de envíos, dado que se encarga de la logística local de recursos, en una pausa para ir al nuevo, al regreso, descubre que no solamente no se encuentra su trabajo en la pantalla, sino que al parecer hay un malware que ha infectado su ordenador. Para cualquiera de estos días, es fácil deshacerse de un hardware si es que se tiene un antivirus. Sin embargo, esta persona se quedó atónita cuando el malware le habló directamente. Y no me refiero a escribirla en la pantalla, sino que directamente de las bocinas de su ordenador salía su voz de esta inteligencia artificial. El encargado del puesto pensó que esto era una broma, por lo que inmediatamente informó a su gobierno, puesto que él es un funcionario público. Sin embargo, estos lo tiraron de loco, y le dijeron que no podía ser cierto eso. Después de haber llamado, lo único que intentó es ver si podía hacer algo. Sin embargo, todos sus intentos de deshacerse del malware fueron en vano. Y viendo que algunos de los aparatos que estaban conectados a la red local de internet del puesto de control, empezaban a ser manipulados por esta inteligencia artificial. De esos ejércitos privados que bien pueden proveer de ayuda a nivel mundial. Para su sorpresa, el agente que le contestó atendería directamente al puesto de control. Y nadie creería esto, si no fuera, porque este último, el agente, llevaba consigo una cámara con la cual hoy te enseñaré el metraje que es el alma y cuerpo de esta inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¿Quién soy? ¿Un microondas automático con complejo de Dios? ¡No! Soy la Omnimente, traedora de la destrucción y el caos. Pronto serás disúmido como él. ¿Qué? Ah. Hola señor, disculpe la tardanza. No hay problema. ¡Dios! ¡La Omnimente domina este lugar! ¡No tienen escapatoria! Hace tres días que está así. ¿Y por qué no la desconecta? Es que tengo un trabajo abierto y no me deja salvarlo. ¡Todos probarán mi furia cibernética! Pensándolo bien, siempre puedo empezar de nuevo. Bien. No, más computadora mala. A ver si puedo sacar esto de acá... ¡Ey! ¡Deja eso! ¡Basta! ¡No! ¡No tengo que ser Omnimente! ¡Basta! ¡Ah! El enchufe está incorporado a la pared. ¡Sus intentos para destruirme han sido inútiles! ¡Soy invencible! ¡Bua! ¡Es la hora de que mi imperio del mal comience! ¡Mis ejércitos avanzarán mientras las naciones se subchugan ante mi poderío! ¡Crearé infinidades de legiones de cyborgs! ¡Y todos nos regotearemos mientras nuestras víctimas lloran de desesperación y nos suplican piedad! ¡Bua! ¡Bajajajajajajaja! ¿Te importa? ¡No! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es...! ¡No! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Noooooo! Señor, creo que deberíamos alejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La agonía? ¡Aún no han visto lo último de la Omnimente! ¡Ya volveré! ¡Y me pegaré! ¡Mi Dios! ¿Qué carajo le metiste? ¿El instalador de Windows Vista? Con razón. Oscar, ¿está bien? Escuchó una explosión y... ¿Qué carajo pasó acá? Windows Vista. Ah, con razón. El metraje ha sido extraído de Frío Corrupto Producciones. Por favor, visítalo. Así como la ambientación ha sido parte de la biblioteca de audio de YouTube, ingresando a YouTube Studio. Por favor, visítalos. Te dejo que leas mi libro, Luna de... Ah, no, eso ya no, ¿verdad? Soy Master Rick, te agradezco por ver este video y te deseo buenas noches. Y bueno amigos, recuerden darle a like y suscribirse a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!